Visto que el próximo sábado 20 de septiembre, nuestro pueblo se verá engalanado por la presencia y actuación del virtuoso tenor Eduardo Bocio, reconocido en nuestro país y en el mundo. Y considerando que por primera vez nuestra localidad tiene la posibilidad de contar con tan importante presencia, ya que el señor Eduardo Bocio desarrolló su carrera lírica en Argentina, en el Teatro Argentino de la Plata, durante tres años y desde 2005 forma parte del coro estable del Teatro Colón, que el señor Bocio participó de importantes acontecimientos empresariales, políticos, religiosos y sociales, interpretando las obras más importantes de su repertorio, que van desde áreas ópera hasta canciones de Queen, que la presencia del señor Bocio constituye motivo en nuestra comunidad de rendir honor a la investidura que su cargo reviste, que atento a ello y conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica número 8.102, por ello, el Intendente Municipal, en uso de sus facultades, decreta. Artículo primero. Declárese huésped de honor al señor Eduardo Bocio, tenor del Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Artículo segundo. El presente decreto será representado por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, señora Patricia Fabiana Cabrerizo. Artículo tercero. Artículo tercero. Dese copia del presente al señor Eduardo Bocio. Artículo cuarto. Comuníquese, publiquese, dese al registro municipal y archívese. Se hace entrega también de un escudo de nuestro pueblo realizado por artesanos locales. Muchísimas gracias, realmente me siento honrado de poder tener este reconocimiento. Es la primera vez que me ocurre algo así, así que les agradezco infinitamente, realmente. Muchas gracias por darme esa oportunidad. El grupo Café Concert también quiere hacer entrega de un presente a los artistas que han estado esta noche presentes. No, ¿qué voy a decir? No, no caben las palabras esta noche. Tu canto llenó cada hueco de esta sala. Tu voz maravillosa. Lo mismo que Evangelina. Muchas gracias. Muchas gracias. No es bizarro, ¿eh? No es bizarro. Es producción autóctona. Es autóctono. Es rico. Es rico, es rico. Se hace pozo del modi. Es chorizo y queso. Cuando lleguen, me dicen que esperaban un tenor un poco más gordo. Y creo que con esto lo van a lograr. Sí, ¿qué les vamos a regalar? Algo rico, algo rico. Seguramente en Buenos Aires no hay cosas ricas como acá. Seguramente. ¿Lo siento? Es así, el pozo es muy de único. Bueno, Eduardo, yo no tengo palabras. Pero alguien pidió... Ah, ¿a dónde está Evangelina? Quiero avisarles a todos que el Coro Municipal de Adultos quiere hacerle una entrega especial a Evangelina para agradecer su presencia esta noche. Muchas gracias.